El Ayuntamiento de San Juan quiere acercar la cultura a su ciudadanía. Es por ello que ha anunciado diferentes iniciativas como música en las calles o la difusión mensual de las actividades mediante ruedas de prensa. Una de las actividades anunciadas es la primera gala dedicada a las mujeres del municipio Para vosotras, Contigo Aprendí, organizada en colaboración con la Concejalía de Igualdad y que se realizará el sábado 11 de marzo en el Auditorio Antonio Gil. Tampoco quiero que se piense, y yo no estoy adjudicándome nada innovador, pero sí recuperar algo que durante muchos años se había perdido y es ese reconocimiento a las mujeres trabajadoras de nuestro municipio. Y yo creo que estos tres ejemplos son perfectísimos para recuperar y que sea una gala que pueda tener continuidad. La gala que homenajeará a las funcionarias Fini, Chapuli, Pilar Martínez y Concha Gosalvez contará también con acompañamiento musical gracias a los artistas Marvin Lavara a la voz y Omar García al piano. Y este concierto hemos elegido dos partes, como bien ha dicho Javier, diferenciadas y donde tanto Omar como yo vamos cambiando de instrumentos para dar un poquito de dinamismo al concierto y por supuesto que no cabe duda de que ese día las protagonistas son ellas tres y lo nuestro va a ser un homenaje también a ellas. Los sanjuaneros podrán disfrutar también de la hada sinfónica el 28 de marzo a las 7 de la tarde en el Auditorio Antonio Gil y del arte abstracto en gran formato a cargo de Alfonso Sánchez que se podrá disfrutar hasta el próximo 31 de marzo en el Centro Cultural.